¿Qué es el futuro? ¿Cómo manejar el futuro por no manejar los temas del presente? Por ejemplo, el campo del petróleo. Está sucediendo una revolución tan grande en el tema energético que nosotros no podemos seguir pensando que el futuro de Venezuela va a ser solamente el petróleo. Y mientras, por otro lado, mientras sigan matando jóvenes en Venezuela, están acabando con el futuro del país. Es imposible hablar del futuro de un país como el nuestro cuando tantos jóvenes mueren por la violencia. Este es el primer paso a dar para realmente tener un futuro. Enrique Caprilo. Gracias. 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 Gracias.